Música Te llego tu ultima hora, soy el fuego y tu gomorra Te consumire completo, probaras de mi talento Mis puños son como dagas que desangran y no paran Hasta tenerte en el suelo, JTazo te noqueo Estilos tengo de sobra, a mi nada me impresiona He superado al maestro, cada pelea lo demuestro APN representando a Tecate, siempre listos pa'l combate Somos guerreros de acero, somos leones devorando a los carneros Tu familia está de negro, pues has venido a tu entierro Somos guardios, no paramos, hasta ver sangre en las manos Como hermanos entrenamos como dragón, atacamos a todos los acabamos Aplastándole los cráneos, me puedes llamar caníbal Llame con mi totoestima, la caula será tu tumba Somos como una cauruda Ataques agudos y agresivos, preparados siempre y prevenidos Maestros, masacros y merecidos, rivales tratarán pero nunca podrán movernos Ataques agudos y agresivos, preparados siempre y prevenidos Maestros, masacros y merecidos, rivales tratarán pero nunca podrán movernos Enseñanzas, disciplinas, doctrinas en ruinas chinas Si dividas a un imperio, difina la dinastía Protoguantes siberianos, patadas de Mirko y Silva Autor del Magna Carta y mil de las veinte mil más Nenas de morir, sobrevivir, revivir en arte Mi fuerza superior a quien ha sometido al cáncer Si la muerte llega a ti, soy yo quien irá a avisártelo Mi único rival es el hambre del cuadrilátero Solo igualable al sable del samurái Es imposible ignorarme cuán sangre es en Dubai My passion of metal frames, assassin of macadam My passion of lacking pain, that's all that I ever felt Tú vagas por las ondas cambiándola al FM Mientras quemo más aldeas que engrasan el APM Comparto mi experiencia con cada golpe que marco Soy la llama de guerra que manda Juana de A Ataques agudos y agresivos, preparados siempre y prevenidos Maestro, masacro, sin mereceros, rivales tratarán pero nunca podrán movernos Ataques agudos y agresivos, preparados siempre y prevenidos Maestro, masacro, sin mereceros, rivales tratarán pero nunca podrán movernos No, 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 no Gracias por ver el video.